Hola, buenos días. Me encuentro en la estética Lisbeth, aquí en la esquina de José Vasconcelos y Revolución. Pues que vine a hacer, a cortarme el pelo. Aquí la señorita ahorita se va a discutir con mucha delicadeza, como lo hace siempre. Y pues sobre todo bien, pues los invito a que se vengan para acá a cortar el pelo cuando quieran. Ahí los dejo. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Nos vemos.